Vamos a viajar al año 2013, donde Guanaco, uno de los artistas más importantes de la escena underground, sacaba su álbum Raíz, y en ese álbum se encontraba Oro Negro. Este increíble tema que habla de nuestras tierras y de la importancia de seguir conectados con ella. Escuchamos a Guanaco haciendo Oro Negro. Manos cansadas se sumergen en el río, se elevan, remojan ardiente frente y su cuerpo abatido. Los pies descalzos buscan refugio seguro, escalofríos, contracciones vienen camino, en medio del dolor ella conserva la calma. La niña será mujer, guarda la dicha en el alma, brillo en sus ojos pero no hay lágrimas, la selva lo resguarda. El broto del dolor de su madre sumido en llanto cerca de una laguna, cayó bañado en sangre en el suelo, no había cuna. Ella limpió su cuerpo con manzas, aguas de vertiente pura, lo sujetó en brazos, le enseñó el significado de la dulzura. Lo cubrió en su lecho, bebió de su pecho, le enseñó que la tierra en su casa, que el cielo es su lecho. Insectos cantaron una canción, aves dibujaron en sus ojos fascinación. El sol lo calentó, la luna la acompañó, la selva lo sanó, lo alimentó, brindó abundancia para todo su pueblo. Generaciones de paz crecieron, hasta que el río trajo aguas con veneno, oro negro intoxicando a su suelo. El progreso va sellando y corrompiendo, anulando una vez más, destruyendo. El progreso va sellando y corrompiendo, anulando una vez más, destruyendo. Transnacionales entraron sin pedir permiso, mancharon el río de oro negro, intoxicaron a sus hijos, transformaron la riqueza en pobreza. Se repartieron el botín político sobre una mesa, un grupo de nativos versus una empresa, el peso del billete versus la inocencia. El cáncer ronda donde una vez hubo vida, la tierra sangra a profunda herida. La miseria, el hambre, la expropiación, la enajenación, su cultura batida. Empresarios griegos comprando ministros, sicarios económicos pagando jueces y al fisco. Y los diagres no publican nada, la población ignora la mina de oro en la que está sentada. La televisión muestra la versión desenfocada, que el mundo se entere que nuestra selva fue violada. Texacochebrón, manchó el territorio secolla de negro, vistió de luto y cáncer a todo un pueblo. No hay dinero en el mundo que pague las vidas perdidas, las especies extintas. El ruido y la peste de pozos petroleros emanando tóxico veneno. Un juicio de la gente sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Hoy la disparo como una ametralla, que ni arrancándonos de algo esta historia será olvidada. Que quede claro, que ni arrancándonos de algo esta historia nunca jamás será olvidada. ¿Qué me lo puedo hacer? Así por yo que no lo que es. ¿Dónde está? ¿Se llaman en el que yo ya? ¿Qué me lo puedo hacer? No conciencia la buena y la misma. Así por yo que no lo que es. Our story will not be forgotten. No conciencia la buena y la misma. Empresarios comprando selva. Ayúden y ayúden. Selva. Elengua. 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 Gracias por ver el video.